Viene el tercer perrito. Muy bien, momón. Buen trabajo. Ahí te va, Mela. Cuida a los bebés tantito. Bien, chiquito. Trae la otra cobijita, mamá, la otra. Bueno. Hay muchos pasos para que se ven aquí. Ya están colocando el vídeo. Pones la otra cobijita porque no pueden estar así. Rápido. Ahí déjalos. Rápido. 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 Rápido.